¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? ¿Dónde estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como ya sabéis, que a mí me encantan los juegos casuales, juegos estos especiales para poder jugar en cualquier lugar, simplemente con tener un ratito libre, por ejemplo, cuando estamos esperando en la consulta del médico, cuando estamos esperando en la parada del autobús, juegos que no requieren ni de muchos recursos de nuestro Android, ni requieren de mucho tiempo libre para dedicarles a ellos. Bien, de este estilo, denominados juegos casuales, hoy les traigo un juego que se llama Switch The Box. Es un juego del estilo rompecabezas, con 120 niveles y la posibilidad de sincronizar con nuestra cuenta de Google Play juegos para competir directamente por la mejor posición con nuestros amigos, el cual tiene unos gráficos, unas cajitas muy chulas. Se trata simplemente de juntar tres cajitas, que las cuales tienen unas animaciones verdaderamente chulas, muy divertidas, y las cuales cuando las juntamos, pues van a desaparecer. El juego se va complicando a medida que se va desarrollando, que vamos avanzando pantallas, y ya os digo que está dividido entre cinco mundos con 120 niveles. En el mundo, lógicamente, vamos a ir avanzando, y las primeras pantallas son muy sencillas, pero más que nada es para enseñarnos el sistema de juego. Después el juego se va complicando, hasta que la verdad nos hace pensar un buen ratito para poder pasar hacia la siguiente pantalla. Ya os digo que es un juego muy liviano, es un juego que se puede estar prácticamente en cualquier Android por pocos recursos que tenga, y es un juego de los más adictivos que he visto yo en el Play Store de Google y que, lógicamente, he podido jugar de manera personal. Como os digo, el juego está disponible de manera gratuita en el Play Store de Google. Lo único que cuenta la aplicación es que es con publicidad integrada, no es demasiado molesta, y bueno, su nombre es Switch The Box, un juego que sin duda os va a gustar un montón.